El barrio de la Cruz Santa en los Realejos celebró una fiesta del motor con coches antiguos, clásicos, motos y coches de competición. Isaac de León fue el coordinador. Darles las gracias a todos los participantes, todos esos pilotos, tanto de los vehículos clásicos como deportivos, incluso la motocicleta, que han querido estar en esta fiesta apoyando a toda esta gente. Y la verdad que creo recordar que habían como 80 vehículos en total. Yo creo que por primera vez este grupo de gente ha sido un éxito total. No me canso de decir esa palabra porque realmente me han llenado de alegría saber que hay gente con poder y ganas de sacar eventos de este tipo. Y yo desde aquí pues nada más, felicitarlos a todos ellos y que tengan fuerza para seguir otro año más llevando este tipo de eventos. ¡Hasta! 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 ¡Hasta!